Acabo de vivir la guerra más grande de todo Minecraft Pero, ¿cómo empezó todo? Ah, perfecto, estoy dentro de ese... ¡Hey, Jager! Bienvenido a nuestro nuevo servidor Oh, gracias a la verdad, estoy muy emocionado Mira, te voy a dar un poco de hierro para que veas que soy buena onda Ah, gracias Y vete con el que anda ya Hola ¿Y qué traes por aquí? Pues la verdad, nada más quiero venir a jugar con ustedes Porque, pues, la vez pasada que destruí su servidor, pues, me dejaron de hablar Sí, perdón Pero eso ya está en el pasado Lo que quiero hacer es ya empezar a ver ¡Carné! Mis diamantes, ¿los robaste tú? ¿Tienes sentido que fuiste tú? Porque eres el nuevo ¡Me robaste los diamantes! ¡Vamos a por él! ¡No! ¡No, no, no! ¡Por favor, dejen de seguirme! Acabo de entrar y no me quiero morir Ya les dije, simplemente tengo hierro No tengo nada más en el inventario Pero no, 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 no Ni tu lugar para esconderme, esta casa va a estar perfecta ¡Oh! ¡Hardet! ¡Hardet! Ok, no, no, no los dejes pasar, por favor ¿Dónde? ¿Dónde me escondo? Ah, ok, ya voy para allá ¡Ay, síguere! No, no sé ni a dónde irme, la verdad Ah, aquí me... No, 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 no ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy, ok, ok! Eh, espérate Que no me vea nomás ¡Uh! 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 ¡Ay! Ok, ok, déjame bajo ¡Qué buena idea! Pinche casa toda pipí No puedo creer, no sé ni a dónde irme Ok, aquí está perfecto Pero... A ver, esperamos aquí ¿Me vieron? ¡Ay, me vieron! ¡Me chique la garganta! Tengo que seguir corriendo Porque si mueres en este servidor Mueres también en la vida No, no te creas Nomás se banean ¡Ay! 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 ¡No puede ser! ¡Ay! ¿Por dónde mismo? Si funciona Ah, vuélvelo No, me caí ¡Ay! ¡Me vio! ¡Me vio las patas! ¡Ay! Ok, estoy seguro Que ya lo perdí de vista Espero, la verdad Ok, me hago el parkour Parkour ¡Uh! ¡Uh! Ok No, ya no lo veo Ok, oficialmente ya me salvé Así que ya puedo ir a agarrar materiales Y poder beber La casa ¿Por qué la casa de Jadre está quemada? ¿Será que porque me ayudó Están en contra de él? ¡No! Ok, tendré que ir a investigar A ver qué está pasando A ver, subo por acá ¡No, no! Me siento bien mal Nomás me ayudó Y ya le quemaron la casa ¡Jadre! ¡Jadre! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí! Ya no vale la pena la verdad Vamos a tomar nuestra venganza Ok, Jadre Puedo decir Que ellos Acá han de empezar la guerra Ya en este punto quedé con Jadre De separarnos Para yo finalmente Ir a farmear materiales No puedo creer Que llevo una hora en el servidor Y es la primera vez que agarro madera Lo bueno que han medio hierro Porque pues me ahorré mucho tiempo Ok, la misión es Salir full hierro Mínimo Oh, un minecart Ok, me subo ¡WIPI! ¡YE! Es el minecart más mierda Ya que estamos equipados Iremos con Jadre Jadre me mandó un mensaje por Discord Pasándome unas coordenadas ¡Vamos! Mira que conveniente un caballo De hecho Me da ganas de quedarme ¡Ey, ey, ey! ¡Es mío! ¡Era, era, era tuyo! ¡No, cómo no! ¡Mi caballo! Ok, la verdad está algo lejos Oh, espera ¿Qué es eso? Vamos a ver Nos vamos para la izquierda Y este caballo está muy lento ¡Oh! Ahí está Llegamos Sí, la verdad caballo Eres poquito lento ¡Meow! Ok, vamos a ver ¿Qué hay? Espera, aquí es esta Soy Joel, el mago Si me vences Te regalaré mi arma secreta Ok, pues si tú insistes ¿Podemos empezar? ¡Oh! 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 ¡No, no, no! Yo lo tomaré como un sí ¡Ay! ¡Oh! Demasiado fácil Demasiado fácil La verdad, gente Así que vamos a ver ¿Qué hay en este cofre? Porque curiosidad Si tengo Bacelado súper OP Algo con lo que pueda terminar Esta guerra Algo que me sirva de ba... ¿Un palo? Arma secreta Mis huevos ¿Cómo que un palo es una arma secreta? ¿Para qué la vas a usar? Aparte para penetértelo Ok, no debí haber matado al caballo Pero mínimo nos estamos acercando ¡Oh! ¡Oh! Nos acercamos ya bastante a las coordenadas Ok, me da la sensación Que ya llegamos ¡Oh! ¡Oh! ¡Hadler ya tiene todo preparado! Ya tenemos todo un ejército Y hay bastantes personas bailando en el techo Ok, no, no importa Ya estando en la base Estaba hablando con Hadler Sobre el siguiente plan Cuando de repente De hecho, mira esto, Hadler Lo que encontré La verdad, no sé si sepas qué sea Pero encontré un palo que... ¡Ey! ¡Nos están atacando! ¿Qué? Están atacando Tienen que correr ¿Cómo que lo están atacando? ¡Sí! ¡No! ¡No puede ser! ¡Tienen globos aéreos! ¡No! Ok, necesitamos un plan Pero... ¡Oh! ¡Quítate de ahí! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! ¡No! ¡No puede ser! Tienes demasiado equipamiento Literalmente no vamos a poder ganar esta Agarrar este paso Ok, 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 ok Oh, ya hay uno, ya hay uno Ok, ya me calmo ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! Ok, ya me voy Ya vámonos, vámonos, vámonos ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! Literalmente ya me estoy muriendo hasta la vida ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Me capturaron! ¡Oh! ¡Suélteme! ¡Suélteme, por favor! ¡No me... ¡Mis cosas! ¿Por qué no me matan nomás? No, ¿qué... ¿Por qué me están deseando? ¡Oh! 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 ¿Aquí estoy con... Con los demás? Eh... Pero... ¿Qué, qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡La salida! Ok, perfecto ¡Ah! ¡Ah! ¡Y un guarder! ¡Nos encerraron con un guarder! ¡Noooo! ¡No! ¡No! ¡Era mi mejor amigo! Ok, esto está fácil Simplemente tenemos que escapar de él así corriendo Y no, no ve el problema A ver... ¡Oh! Espera ¡Dejaron el pico! ¡Dejaron el pico! Ok, Hardis, míralo ¡Oh! ¡Vamos! Ok, perfecto ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya, ya! Ya me siento mejor ¡Ya! Ok, hay que escapar Vámonos para arriba ¡Vamos, Lucas! ¡Vámonos! ¡Oh! Ok, ok Creo que ya estamos... Ya estamos bien, ¿no? En teoría Ya estamos con... ¡Oh! ¡Uy! Vamos a estar con cuidado Ok, Hardis ¿Ves algo por ahí? ¿No? ¡Oh! ¡Un guardia! ¡Ve! Pero no tiene nada de armadura Así que vamos entre todos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Ok, ok ¡Oh! ¡Otro! ¡Oh, no! ¡No importa! La situación está peor Porque la guerra Ahora sí ha comenzado Así que iremos a la aldea de Palmita Por refuerzos Ok, soy malo malo Para... Pero ocupamos su ayuda Porque nos están atacando Y necesitamos el derecho del server ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Ey! ¡Qué bueno que están de mi lado Ya nos estaban espiando Así que sí o sí Teníamos que hacer el primer movimiento ¡Charlie Saxon! Ok Este es su final Llegamos con el ejército Más grande del servidor Tenemos la mayoría de gente Oh, oh, increíble Oh, tú no, tú no ¡Ja, ja! Mira toda la gente que tenemos Literalmente es un dos contra Pues, eh... Más de diez Que es demasiado, la verdad Así que... ¿De qué estarán hablando? ¿Eh? ¿Qué están volteando? A ver, ¿hay algo allá arriba? Bueno, voy a tener que voltear ¡Quítese! ¡Corre, corre! ¡Váyanse para! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos por ellos, gente! ¡Que no se escapen! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que no se escapen! ¡Corran, corran, corran! Ya casi ¡No! ¡Se separaron! Ok, yo voy por Saxon Los demás vayan a la izquierda Ok, palmita Ya sé que tienen netherite Pero entre los dos Sí le ganamos ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya me refuerzo yo! Yo me cargo de ellos Estuve contra Saxon ¡Oh! ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué? No le puedo pe... ¡Oh! Soy malo Soy malísimo Ok, ok ¡No, palmita! Ten cuidado Yo me encargo No te, no te... ¡Palmita! No, no, no Yo no le puedo contratar Yo no puedo Corro, corro, corro Palmita está muerto O sea, lo banearon No puede ser ¡Oh! Me están siguiendo todavía No hay tiempo de lamentos, gente Tenemos que correr todavía ¿En serio? Que aquí arriba no hay nada Ya me quedé sin nada ¡Oh! 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 ¿Qué? Ok, gente Clip del año Para los Slam Por favor, nomínenme Ok, iré a ayudar a Lucas Y a Harded A ver qué tal les fue En la pelea Ojalá que... ¿Por qué está tan quemado allá? ¿Ya aparezco yo en Twitter? ¿Qué? ¡No! ¡Lucas Harded! ¡Y dos random! ¡No! ¡Lucas! ¡No! Espera ¿Y esta línea? ¡Oh! Vamos a ver qué intentaba agarrar Harded ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! No puedo creer que Harded se murió intentando agarrar un palo ¡Oh! ¡Oh! ¡El general tiene que correr! ¡Sí! ¡No se preocupe! ¡No! ¡No corran ustedes! ¡No! ¡Guerra! ¡No! ¡Oh! ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! ¡Retirada! Ok, retirada Ok, Saxon y Charlie deberían estar cerca Tengo que estar listo para cualquier cosa ¡Eh! ¡Oh! ¡Saxon! ¡Charlie! ¡Llegó su hora! Voy a acabar esta guerra ¡Con el palo! ¡Ve! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Sigues tú! ¡No corres, Charlie! ¡No corras! ¡Charlie! ¡Mata a mis amigos! ¡No! ¡Un dragón! ¿Cómo te vas a escapar en un dragón? ¡No puede ser! ¿Cómo es que es posible? ¡Estamos en un servidor sin mods! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un carro! ¡Oh! ¡Justamente lo que ocupaba, gente! ¡Oh! Ok, me agitó el agua ¡Y! ¡Oh! ¡Guaya ese carrazo! Ok, nos subimos ¡Y vámonos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Oh! 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 ¡Perdón! ¡Oh! 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 La pelea final No puedes literalmente Hacer nada ¿Qué dices? Chicos, encontré mi diamante ¿Lo encontraste? ¿Cómo que encontraste tu diamante? Y así es como salvé un servidor ¡Ay, Patolomé! Bueno, no me creas ¡No! ¡Y faltan más servidores!